Bueno, acá estamos con el amigo Shiny ¿Qué vamos a jugar, Boom? ¿Qué vamos a jugar? ¡Adiós, GTA V, amigo! Especial 1K Y acá tenemos el GTA Bueno, acá estoy en mi garage Tengo este Civic Y tengo mis dos BMEX Y lo voy a buscar a Shiny en la motora Salí del estado occidental, amigo Después de 10 años de coma ¡Vamos! Salimos con la nave Está nevando porque estamos en situación de Navidad Ahí está el Papá Noel ¿Salimos a hacer Stubber? De una Ya, vamos así Ah, ok Amigo, pico 20 pesos ¿20 pesos tenés, amigo? Yo tengo 10K ¿Qué sale hoy? Te invito yo Pará, que me choca la moto ¿Pero dónde voy? Al Suburban de cuál No, voy yo, amigo No, no, no Uh, acá lo tenemos al Shiny ¡Ay! La que salgo la motora Mira, algo en mi moto, amigo Uh, casi me pasa el Suburban Ahora que yo no soy, amigo Eh, colgando Ahí va, ahí va Vamos Mira, primera persona, amigo Oh, ¿cómo le vas a manchar la moto de mi amigo? ¿Me compran algo? Yo estoy corto, ahorita Unos pantalones cortos de los anchos Eso Ah, sí Me falta la remera bien VR No, eso Paqueros de diseño Uh, mirá lo que está esto, amigo Por favor No, amigo Mirá lo que está esta malla Gratis Ah, mi amigo Al menos rata Sí, amigo, mirá Cero pesos ¿Hackier es que te va? Me pongo esta bermuda rosa ¿Pero qué? Listo Pará, ¿me tengo que sacar los guantes o no? Yo banal así ¡Sacate los guantes, Pachu! Toma, mi puntada Y a la señora también Me encanta mirar Vení, vení Subiste, subiste, subiste No, me sudo a cambio Vamos a la playa ¿A la playa? Con los guantes Pero ¿cómo no saco los guantes? Uy, casi me pongo a Franklin Bolujari Uh, listo Con un collar amigo Listo La hice ¿Nos vamos? Sí, sí, sí ¿Sabés que teníamos que ir por abajo, Freddy? Pará, pará Uh, invertido, amigo, mirá Vení, vení, vení Así, mirá ¿Ah, sí? De la pura, mira, mira ¿Vos me tenés que quedar acá? Ah Ahí no, eh Ahí está Berry Bueno, dale, vamos Uh, este va colgando, ¿no? Ah, igual No, Berry No fuimos, no fuimos, no fuimos Dale, 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 dale Uh Uh Ah, pará, te fuiste para el otro lado, amigo No Mirá, ahí vamos Sí, sí, sí Uh, Michael Dale Te dejo mi tornado modificado Colgá y dejá acelerar Dejá acelerar, dejá acelerar Dice lo que cuelga, amigo Lo que pasa es que es mía Mirá este life hack, amigo Mira ¿Pusiste el chip? Stage 3, amigo Mirá cómo voy, amigo No pasó nada, amigo No Acá, amigo, tranqui Uh Lo devuelvo Me rachó todo, me dejaste la moto Vámonos Sí, sí No, pasa que el aceite, viste Se fundió un toque Mirá, están acá Llevo así Mato uno Mato dos Mato tres Quedé otro acá Marí Y el helicóptero, amigo Listo, motito nueva Está bueno Te gustó invertido, amigo Ponete, ponete para la foto Ahí Tienes que sacar foto Arrancá para la izquierda Ahí Uh Izquierdo Uh Ayrton Ayrton Sino un poroto Derecho Uh Uh Eh No hay que manejar yo Bué Jeje Jeje Vení que te quiero mostrar mi casa Uh Este de acá es mi auto Ah, bueno ¿Y este qué auto es? Este, este, este es un camaro Vení A poco pena no buga ¿Y esa persona, amigo? Son mi, mi amigo El madafucking traductor Uh Uh Pero pará, esto es para YouTube, blu Uh, pero Uh, maraví Uno Uno Vale Uno 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 solo y nos ponemos a jugar a los dardos Uh, pará, pará, pará Ya está pegando esto ¿Cuánto vas? Pero ¿Cuántos juegos yo, amigo? Mirá, me voy de acá Pero si se juega de a uno Ya, entonces, chavo, me voy Me voy en esta Esa es la de este de Jota de acá, mirá Y bueno, ese, blu Combañero No sé por esas herramientas grandes ¿De rastas azules? No, son verdes, amigo Tienen todas las herramientas que tenés acá Y esta es bien, bien demorada, viste Mirá, acá adentro tengo mi casa, amigo Ah, no, me estás jodiendo Y este, blu Tiene gente en todos lados ¿Este es el chef? Está haciendo, está Excuse me A vos, tiki Este agarra la pala, amigo Esto ahí, tiki A ver, lo van a filmar No, 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 no se filma, eh Ah, ¿no se filma? Listo, listo Son producciones secretas Acá tiene toda la casa ¿Me querés acompañar a Laura? Nah, te agradezco, amigo Acá va la pala pluriana Muy bien, moto, amigo Agárrala Esa, como si fuera tuya Acá ya estábamos usando la moto del malito Shiny Esa quedaba estacionada, amigo Mira, presta, amigo, que la presta Ah, nada, ahora se corta Chores, estoy en primera persona ¿Cómo te llaman, amigo? ¿Cómo te llaman, amigo? No va, uh Modo de Santos con el malito Shiny Uh, uh, ahí va Está viva, que tal Está una vuelta en el túnel Convertida Que la dejo ahí estacionadita, amigo ¿Qué es ese? Amigo ¿Qué? ¿Qué onda? Papá Noel Pará, boludo Pará, pará, pará Eh, pará, amigo Ahí está, amigo Lo tengo acá Patrón inocente Corré, boludo, corre Corré, mirá, mirá, mirá Uh, mirá lo que saltea, amigo Ah, claro No Uff Diecinco Lucas ¿Me da? Diecinco Lucas Sí, en serio, amigo Te lo juro Uh No pasa nada, amigo, mirá Voy a la chapa, bol Colgando ahí, tranqui ¿Qué es ese Civic? Por acá tenemos este Mustang Todo leveleado Ah, mío, mirá la música que tengo Uh Voy colgando hasta con el autobrub Diecin Vamos, bro, acá Que me está haciendo El GTR Vamos a ir manejando, tranqui No me la conté No